Y a propósito de esta suspensión, los contagios dentro de los Tigres de Licey encienden las alarmas en la Liga Dominicana de Béisbol. Manuel Acevedo está en vivo con nosotros desde el Estadio Tetelo Vargas con los detalles. Adelante, Manuel, buenas tardes. Muchísimas gracias. Estamos desde San Pedro de Macorís, en el Estadio Tetelo Vargas, donde las estrellas están realizando las pruebas de COVID-19. Y vamos a explicar parte del protocolo porque es noticia que los Tigres de Licey acaban de recibir una suspensión durante todo el fin de semana. No jugarán viernes, sábado y domingo para que los jugadores que dieron positivo a COVID-19 reciban sus pruebas, además de todo el plantel de los Tigres de Licey, y confirmar si pueden jugar el lunes frente a las Águilas en Santiago. Esta mañana hablábamos de la noticia que circuló en las redes durante la noche de este jueves, donde Carlos Franco, César Valdés, Melitón Castillo, Sandy León y Yacela Antuna daban positivo a COVID-19. Esto llegó a la Oficina de Salud Pública, donde el Ministerio acaba de suspender junto con Lidón los partidos de los Tigres de Licey. Hay que decir que en la mañana circuló que las Águilas tenían casos de positivo, pero fue desmentido categóricamente por el equipo aguilucho y Jansen Pujols publicaba en su cuenta de Twitter que conversaba con Ángelo Valles y Ángelo Valles decía que las Águilas todo está bien partiendo de las pruebas del martes. Las pruebas en Lidón se hacen cada cinco días. Acá en Las Estrellas tocó el martes, hoy viernes, también las pruebas de COVID-19, lo que lleva a los equipos a tener que estar precavidos por las pruebas que salgan positivos, porque los jugadores no están en una burbuja. Los jugadores están en sus casas y vienen a jugar al estadio. Entonces, los rosters semanales son de un total de 38 jugadores, ¿verdad? Ese es el total de los rosters semanales. Y hay unos 12 que están pendientes a que sean llamados por el equipo para, en casos de que jugadores dentro del roster semanal den positivos, venir a cubrir a esos jugadores. Así que vamos a esperar, si no hay un brote real dentro de los Tigres del Licey, en estos casos, que los jugadores que existen dieron positivo a COVID-19. También hay un caso que el deporte dominicano recibe el impacto de 14 positivos a COVID-19 en el albergue olímpico. Y ahí llama la atención, porque estos están dentro de una burbuja. Y se supone que todo el que está dentro de la burbuja debe estar sano. Así que eso es lo que ha golpeado a la Lidón. Hoy había un partido en el estadio Julián Javier, donde los Tigres del Licey visitaban a los gigantes. Ese encuentro no va. Tampoco va en el Quisqueya, Licey y Estrellas, ni el domingo acá, Estrellas y Licey. Esos eran los partidos de los Tigres. Sí se va a jugar el encuentro de los Leones del Escogido, que hoy reciben a las estrellas en el Quisqueya y en la Romana, los toros estarán recibiendo a las águilas sibaeñas. Así que yo con esto me despido. Desde el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, regreso contigo al estudio.